Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me da enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mega beserta fácil Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ponte menta loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Y abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me da enloqueciendo, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo en el río, llenando el vacío, subiendo y bajando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mega beserta fácil Y yo no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Bailando amor Bailando amor Es que se te bailó Edgar Avezian Te bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Te bailar contigo, 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 Gracias.